Usuarios de iOS y Android ya pueden disfrutar de todo el fútbol de EA Sport en sus dispositivos móviles con FIFA 16 Ultimate Team. El título llega con un nuevo motor de juego, una versión actualizada y llena de mejoras con Messi como protagonista de su portada. Los usuarios del juego podrán marcar goles con el Astro Argentino, pero también con más de 10.000 futbolistas de 500 equipos diferentes en más de 30 ligas reales, con los estadios actualizados en la temporada 2015-2016, además de sus escudos y sus uniformes. El control de los jugadores es también una novedad en esta versión, ya que se han mejorado las respuestas, la inteligencia en el ataque de los futbolistas y en los compañeros de equipo, consiguiendo jugadas más elaboradas y más espectaculares, acercándose lo máximo a la realidad del fútbol. Una realidad no solo como jugador, sino también como entrenador, ya que en FIFA 16 Ultimate Team podremos también ejercer de técnicos del equipo o acceder al mercado de fichajes para completar nuestra plantilla. El usuario podrá disfrutar de esta nueva actualización de manera gratuita, aunque se encontrará con micropagos que podrá realizar para desbloquear distintos modos y nuevos jugadores. Para manejar a los cracks del fútbol mediante Android, se requerirá una versión superior a la 4.4.